Gracias por el informe 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 demasiado grande, buscamos ayudarles a generar su propio proyecto de vida. Por ejemplo, que sean emprendedoras. Hay un caso concreto de una chica en La Libertad, por ejemplo, que lo que quería era tener un carrito de minutas, porque es una muchacha de 18 años con dos hijas. Su primera niña la tuvo a la edad de los 14 años. Entonces nosotros le fuimos mejorando su autoestima, preparándola para convertirse en una líder de verdad de su hogar y de su comunidad, y le ayudamos a construir ese proyecto de vida para que tuviera su carrito de minutas y pudiese administrar su microempresa, porque es una microempresa. Esta chica te puedo contar ahorita, ya no solo vende minutas, sino que anda con varias otras cosas que está vendiendo en el Puerto de La Libertad. Obviamente sus estudios no los pudo terminar, pero sí está dándole más ingresos. Sus hijas están yendo a la escuela, que eso es importante, porque si las niñas van a ir a la escuela, ellas sí van a poder hacer algo diferente con sus hijos. Y justamente el ejemplo de esa chica que usted nos pone, se refleja uno de los principales problemas en nuestro país, como vemos, el embarazo adolescente. Eso no disminuye, al contrario, hay muchos hospitales, por ejemplo en los hospitales de maternidad, que sí da cifras alarmantes de nuestras niñas embarazadas. ¿Qué podemos hacer en el caso de que estas niñas quieran seguir estudiando, pero no pueden, porque muchas escuelas, muchas instituciones, segregan o discriminan? ¿Qué hacen ustedes al respecto? La ley requiere que la niña, aún estando embarazada, continúe sus estudios. Entonces, cuando nos enteramos de casos como estos, tenemos nosotros la obligación de, en primer lugar, hablar con la o el director de la escuela y hacerle ver que la ley exige que la niña continúe su estudio y no sea discriminada. Si eso no funciona, se recurren a las instancias dentro del Ministerio de Educación. Si aún así no lo resuelven, acudan a organizaciones como PLAN, acudan a PLAN, a Visión Mundial, a Save the Children, que son organizaciones que también están aliadas en la campaña por ser niña y nosotros les apoyaremos a hacer toda la gestión. Ahora, por muchas ocasiones no es la escuela la que inhibe que la niña vaya a la niña embarazada, continúe sus estudios. Es la misma discriminación y acoso que sufren por parte de sus compañeros y compañeras o de la sociedad, de la familia, la comunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es enterarnos de esa situación e ir nosotros a hacer un proceso que en lenguaje técnico llamamos un proceso de sensibilización. O sea, ¿por qué vamos a castigar a la niña madre y no al papá del bebé? ¿Por qué es que se expulse a la niña o se le niegue a la niña que continúe sus estudios y al hombre o al niño o al padre no se le dice nada? Entonces, ese tipo de conciencia tenemos que nosotros irla cultivando desde la comunidad hasta lo más alto de la sociedad porque no crean. Este problema de la niña embarazada que no continúa sus estudios sucede a todos los niveles. En todos los niveles de la sociedad un poco es la vergüenza, el estigma y un mucho es el tema de querer proteger a la niña, pero en realidad negar la educación no es protegerla. Correcto. Mira, Dora, yo sé que muchas personas pueden sumarse a los esfuerzos de por ser niña, la campaña es fascinante y de verdad que todos podemos ser parte de ello. Se podrían ser padrinos, se pueden comunicar con ustedes a través de las diferentes vías de comunicación. De hecho, vamos a brindarles el Twitter, arroba Plan El Salvador, Facebook Plan El Salvador, pero queremos también contarles que este próximo martes 12 de marzo, y cuéntanos tú, a las 6 de la tarde en la casona del Centro Comercial Galerías se va a estar desarrollando esta presentación de un esfuerzo muy lindo de uno de los embajadores del plan Por Ser Niña. Así es. La campaña Por Ser Niña es una campaña que nosotros deseemos que toda la sociedad se involucre en ella. Y estamos contando cada vez con más alianzas. Por ejemplo, la Fundación Fernando York se ha unido e invitaron a don Fernando York, quien también, como me lo mencionas, es embajador de la campaña, a crear una colección exclusiva de obras de arte a beneficio de la campaña Por Ser Niña. A esta iniciativa se sumó también doña Likri Bicard, otra talentosísima artista salvadoreña, una joven talento que se llama María Luisa Sáenz, doña Margarita York, que también está apoyándonos. Y la exhibición se inaugura el 12 de marzo en la casona Galerías y va a estar abierta del 13 al 25 de marzo. Les invitamos a asistir, les invitamos a disfrutar de estas obras de arte exclusivas, hay para todos los gustos y todos los bolsillos, porque tenemos las obras, tenemos serigrafías y tenemos también posters, cinematografía en cantidades limitadas. Bellísimas obras y entre el 35 y el 50% de la venta va para becas para niñas en zonas rurales. De esa manera decoramos, disfrutamos de bellas obras de arte y ayudamos a las niñas de El Salvador. Mira, un saludo a Margarita también, que ha estado muy sensibilizado con todo lo que ha sido la campaña de Por Ser Niña y él también se ha sumado, él ha escrito frases alusivas a cada una de estas obras de lo que es la campaña. Así es, Margarita, otro embajador de la campaña Por Ser Niña, porque tenemos bellísimos embajadores como tú, Luciana, tenemos amigos y amigas de diferentes sectores de la sociedad, como decía, esta es una campaña social que involucra a todas las personas de El Salvador. Y Mario ha escrito un pensamiento a cada una de las obras de Fernando York, así que quien tenga el gusto de comprar una obra de Fernando York se lleva dos regalos, porque se lleva también la poesía de Mario Argueta. Gracias a ustedes de verdad por ayudarme. Síganos a todos a Plan El Salvador en Twitter, síganos en Facebook, en Twitter estamos en arroba Plan El Salvador, en Facebook somos Plan El Salvador. Nuestro sitio web es www.plan.org.esb y llámenos por cualquier cosa, pero lo más importante, apóyennos en la campaña. Hay cosas fáciles para apoyar, por ejemplo, pueden hacerse afiliados a la campaña y por solo 5 dólares pueden ayudar a una niña a continuar sus estudios, porque como les dije antes, hay niñas que no pueden continuar sus estudios porque no tienen para pagar el bus. 5 dólares mensuales pueden ayudar a una niña que termine el bachillerato o puede iniciar una carrera técnica. Y cambiarle la vida. Cambiar la vida, pero si no quieren apoyarnos con dinero, pueden unirse como voluntarios en sus propias comunidades. Busquen una niña que necesite apoyo para continuar sus estudios y ayúdenle a salir adelante. Lo importante es que todos y todas hagamos algo por las niñas de El Salvador. Dora, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos toda esta información de lo que se está haciendo y el seguimiento a la campaña por ser niña de Plan El Salvador. Nosotros nos vamos a pausa comercial. Ya regresamos.